Hola, soy Fabián. Hola, soy Laura. Hola, soy Jason. Hola, soy Nathalie. Hola, soy Santana. Hola, soy Wendell. La traición, la burla, la crítica, son elementos indispensables para el arquitecto. Por eso hoy, te traemos 5 momentos de jorobadito. Roberto A. ¿Qué pasa, pibe? Dejá esa birra y volvete cheto viendo nuestro martes de cuento. Qué ato tan perverso, qué inhumanidad la del jorobado. Diariamente golpeaba con un látigo a una pobre cerda. Hecho que demuestra mucho sobre la tosca y salvaje personalidad de Rigoleto. ¿Pero por qué le pegás a la marrana, Rigoleto? ¡Cállate! Ahora rozaré el petróleo a la chancha y le prenderé fuego. Yo he venido a hacer una misión filantrópica. Luego, sentimos que no traba el jorobadito. No era más que una capa para ocultar su dolor. Dolor que le había ocasionado a una humanidad tan superficial. El beso era algo que para él, la sociedad le debía por tanto sufrimiento. Y muestra su lado más vulnerable. El protagonista pide la ayuda del jorobado para alejarse de su novia. ¡Ayuda, bien feliz! ¡Sos un desgraciado y apestoso corcomado! ¡Mirad, se da tu primer beso, maldito! Lo cual es interpretado como el desprecio cruel y superficial con que muchas veces valoramos a los demás simplemente por su espíritu físico. Idea que fue pequeñita al principio como la raíz de una hierba, pero que en el transcurso de los días se bifurcó en mi cerebro, dilatándose, afianzando sus fibromas entre las células más remotas. En esta cita, el narrador busca un motivo para no seguir con Elsa. Por lo tanto, recurre a Rigoleto, quien se convierte en la representación física de su idea. Busca hacer un escándalo para provocar una ruptura por medio de un beso del jorobadito a Elsa, justificándolo como una muestra de amor. Por último, si quieren conocer más sobre estos dos locos y propios personajes, los invitamos a leer el jorobadito de Roberto Ar. Haciendo esto, se dejarán contagiarse de crimen y a locura como la salida de nuestra vida cotidiana. Y así, solo así, por el entender por qué no es un narrador que no está muriendo en ese maldito jorobado. Si crees que este video te ayuda, dale like y comparte.